¡Hey! Ahorita pues les traigo un pequeño demo con cumbias Y pues, bueno, esta es una de las que me gustan De hecho no soy mucho de ese tipo de música Pero pues no digo que me desagrade, ¿no? Así que sí me gustan también Pero pues me gustan más otro tipo de canciones Y pues bueno amigos, esta canción la estoy editando para Extreme Bass Music Así es que si la quieren pronto estará disponible en nuestro canal Extreme Bass Music Aquí como pueden ver pues la estoy editando con FL Studio También pues anteriormente realicé un video de cómo es que ustedes pueden editar su música Ya que pues tal vez tengan alguna canción favorita y que casi no tenga bajo De esta manera ustedes van a poder editar la música que ustedes quieran Así es que pues vamos con un pequeño demo amigos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí nada más jóvenes Y pues bueno amigos, espero que este video les haya gustado Ahí ya saben, si quieren la canción y otras canciones buenas para su equipo de audio Ahí nos vemos en el canal de Extreme Bass Music Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!